¿Estamos listos? ¿Quién arranca? Ustedes Mándale, Joey Beat ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡3, 2, 1! Yo tengo el talento que me pone la representación Les voy a matar porque vengo con mi jerga Me ganaste en el mundial, eso lo recuerdas Pero yo no tropiezo dos veces con la misma piedra El que lo recuerda es el amigo Por eso lo acabas de decir recién ahora Y tranquilo, a la mierda esto Esto es pachuti y asesinos No se cansan de ganar sin ayuda de sus amigos Y lo decís vosotros Que tenís cara de loco Y por eso te roto No es que lo recuerde Parguera Es que para cobrar una venganza Hay que ser consciente de ella Como que con la piedra sabes que yo si no estoy mandando Se da cuenta que yo estoy rapeando Este me dice que no es la piedra Y que sigue caminando Si después de la God Level la mentira está cojeando Ya, 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 vengo en este instrumental Sabes que tengo el rap que viene con las parrafadas Y a Chut y a Bau les ayudaban Ten huevos hijo de puta Y repíteselo en la cara Se lo repito en la cara De pensar no tengo level No seas tan tonto Sabe que no se lo conviene Si se acordó lo que pasó en God Level Mata el alma y la venera Come si lo haga pe a ustedes Hey nene, el huevo en los genes Esto es la tortuga y la liebre Y lo digo por ustedes El aunque vaya cojo llega a la meta entera Tú te quedaste dormido Y perdiste la carrera La carrera tú la quieres Pero te das cuenta De las cosas que tienes Ellos perdieron con Asesino y Chuty en la God Level Tenemos que hacer nosotros lo que no puedan ustedes Perdí con Asesino Eso se lo enseño Y tú no Porque no llegaste ni a ellos El Team Perú del Olírico Después de este choque Pasan de hacer Necrofilico ¡Ay! Necrofilico ¡Manos arriba! ¡Y cero, bravo, sí! ¡Tres, dos, uno! Pero por favor hermano se nota que no es feliz En este momento nada me saca esta cicatriz Obviamente también muere si No va a revivir en España Menos si muere en otro país ¿Por qué hablas de Chuty y Asesino bro? Si rondas para elegirlos has tenido dos No los habéis elegido porque eres un cagón ¿Os importa más el resultado que la reputación? Una reputación Si sabes que te hacemos glisa Si te dedotas No es tu voz Que te hipnotiza Ey, Necrofilico Me cago de la risa Porque a pesar que esté muerto Le damos una paliza ¡Tiempo! Doble tempo Arranca Jace 120 segundos ¡Vamos! JB Bim Bim Bap ¡Wow! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 Ey, no me importa Si es que pierdo Yo me vuelvo a rapear Porque yo vuelto Y de nuevo A la confes mundial Porque siempre he sido el mismo A la hora de rapear Porque si Asesino me gana Yo me vuelvo a levantar Ey, que sabes que rimo Yo tengo un estilo Que viene perfecto Y te la hace de tranqui Y esos raperos solamente Hacen reggaeton Parecen daddy yaki ¿Vamos? Nos han echado Y nos han traído tranqui Puedo jugar la prórroga Y tirar primer penalti Sí, pero yo soy que cabecea el balón Decí que no lo elegí Porque por dentro soy cagón Si ustedes tampoco lo eligieron No me diga bro Yo siempre procuré mano La cara que a reputación Lo hicimos con Chuty Con Asesino chavales Hicimos un batallón Tirando verdades Casi matamos dioses Y ahora con estos chavales Si batalla Kratos Que no le traigan mortales Para mi porte tiene retrasos No se han dado cuenta Que no le hago caso Soy el mejor rapper Él es un payaso Mira como le gano Mi perro no tiene retraso Son como un penal Parecen los payasos Porque para ganar No les faltan doce pasos Ay Yo, el entero Viene con la mímica Y te digo Que nunca vas a tener mi lírica Hay una paradoja En esta cosa tan típica Porque primero entre el asesino Y luego a las víctimas Y luego a las víctimas No se si esto contigo Ahora no se porque Me viene a hablar de asesino De Kratos el novato Encima mi nigo Entira a quienes matarlos Los falleamos por ser tu amigo Ay Wow Te la han gritado mucho Tienes una pistola Pero no suelta cartuchos Así que mira Este es como la lluvia Son como los ratones Hoy pierden con el youtuber Me hablas de víctimas Yo tengo lírica Te haces la víctima Si es que yo estoy por la banda Me parezco a Philip Lam ¿Se dan cuenta? Son de magnitudes bíblicas John Harrison con la guitarra rítmica Tú no tienes mi lírica Hey Tiempo Último round 120 segundos Fuerte aplauso para los muchachos Y acá se termina Jbeat Mandales Oh 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 Manos arriba Vamos arriba Yo Y se la tramos en 3 2 1 Mira, mira Es normal que te critique Después de esta batalla Tu ventas a llevar en Twitter Se llama Stuart Pa' que le critique Normal que se llame Stuart Con ese nivel tan liter Si no tiene lírica Ya la dijeron Lo mandaron a la clínica Porque él la repite Hasta así o con mímica Eres la rata más rata de todas Pareces Mickey Mouse Y que no sea que la hayan arrepentido Si yo no tengo tiempo suficiente Para perderlo contigo Yo tengo cosas que hacer A través de pantalla Y no tiempo suficiente Para verme en tus batallas Para verme en mi batalla Entonces ahora sé en silencio Que vos nunca pudiste tener criterio La de Stuart Little ya me la dijeron Que andes copiando relleno es algo Pero el pulser es algo serio A mi la de youtuber y gordo hijo de puta Es muy diferente No me la dijeron nunca Habéis visto sobre la base Solo es un hipócrita Critica lo que hace Por favor si yo ando en chili Empiezo a rapear Porque tengo el estilo Yo no tengo civil Mira como mueres Parece Krilin Hablando de nunca Nunca habías tenido Tantas vistas en streaming Hablamos de Dupa Yo me río Tú no me ganas de suscribir Que no me quede Yo puyo micrófono Vengo a mandarlo vacío Puede que tenga mucho flow Flow tío Pero de que sirve el flow Solo está vacío Solo está vacío Pero lo dice en la peste Nunca te dije Gordo puto No le mientas a la gente No hablé de tu panza De tu joroma O de tus dientes Tu mayor defecto Lo ocultaste con celeste Sí Sí Le falta el respeto Ok ¡Ya! ¡Malo arriba! Ok, 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 voy contra el argentino porque le falta el respeto, yo me siento como trueno contra este cateto, yo soy trueno contra este cateto, Jace, ¿cuántas veces ganaste sin negros? Hay geometría que habla, brota, ya que sabes que este es un estilo y joda, habla de vacío, es vacío, tu mente con tus neuronas, tu estilo vacío, no se está rafiando en broma Yo te parto cuando canto, diso, parto en los patrones, arriba las manos que aquí tienen los mejores, ese lo tiñe desde el este, brother, yo solo tengo la mente en blanco pa' sacaros los colores Sacaron los colores, los de Seminiga, no sé si sabía, ahora pisaba las hormigas, este me habla de trueno y le quita la vida, ojo que también es bueno perder dos veces seguidas Última Perder dos veces seguidas, y es lo que te está pasando a ti en esta tarifa Tienes clase, habla de vacío, porque no fluyen bases Tiempo Todo el centro, muchachos Jurados Jurados A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1 Réplica Pero que pasa Oliva, que esto parece una entierra, hay un fuerte ruido por aquí, o que pasa, loco Sabes Ok Espera, pero te quiero ver que enrique el rival Bueno, que venga Walser, hermano, no batallado con Walser, batallado con Falser ¿Quién arranca? Ok, listo, ahora sí, 120 segundos, 4x4 totalmente libre, J.P. Mano arriba Y cero, vamos en 3, 2, 1 Ok, Jace, no lo entiendes, esta es la primera vez que te toca y tienes al bolsito enfrente No te preocupes, es como cuando toca la muerte, solo hace falta una vez y ya es suficiente Ey, ya te fuiste, pero yo no me fui, a ver si entienden esta rima, porque yo la clavo así Yo soy como Pink Floyd, cuando soy un MC, porque yo soy tú, Paul, tú eres Another Brick Ey, yo soy Another Brick, sé que yo le doy por culo, si yo soy el muro de Berlín Pero en print tengo rap que te emparte, oh Oye, brother, saco los colores como Pink Floyd Ey, yo tengo la versión, sabes que lo mato aquí Mi nación, mi versión, mi acción, mi país Este no mencionó, pero te fuiste de aquí Yo soy la revolución, porque te vine a destruir Pero loco pillo el beat y este hijo se te emparte Tengo rap flipante y represento La verdadera revolución no se hace solo con su pueblo Se hace en todos lados a base de arma y talento Pero el arma mejor que no la tenga Mejor que yo te gane, maricón, que no lo comprendas Habla de muro, mejor que esto no lo ofendas Porque yo le gano, es una tablita del Jenga Pero pavo, sé que te la clavo Puede que no tenga arma, pero me da igual el resultado A mí que no me traigan AK-47 Porque a mí me sobra con tener un micro en la mano Ey, pero yo lo siento, yo se lo cuento Yo lo pienso, a rapear lo reviento Habla de la guerra, yo tengo armamentos Tengo una Coca-Cola y estuar de armamentos Loco, sé que te reviento Sé que te lo digo porque te la clavo Es un armamento, al rapear yo no hay lamento Sino acto al calmamiento cuando digo que te gano Eh, que te gano, que te gano Queda en el flow peruano, tú no tienes la esperanza Si quieres disparamos, si quieres adelantamos Armamento, pero lo lamento, tus armas no alcanzan Loco, sé que te la clavo Mejor dispárame, venga Empuña la espada en la mano Dame en el pecho y mira si me has matado Que daría lo que sea por defender a mi hermano Haría lo que sea por defender a tu hermano Entonces te pregunto ¿Por qué no se ha parado? Mira cómo se queda El maldito atarado Prefiero morir de pie Que vivir arrodillado ¡Diapo! Jurados A la cuenta de Cinco, cuatro Tres Dos Uno Stuart y Jace Bueno, familia Esto ha sido todo Bueno, muchachos Muchísimas gracias Es un honor, de verdad Gente Bueno, nada Aquí ya ha acabado nuestro paso por God of the Stars Quiero daros muchísimas gracias a todos Y que más allá del resultado Para mí mucho más importante Que ganar lo que sea Era venir aquí con mi mejor amigo ¡Un fuerte aplauso! Muy bien Ahora sí Te quiero visitar Gracias por ver el video